¡Dos! A mi Dios bendito Tengo un gañote clarito Que no lo tiene cualquiera Compongo y bailo criollito A mi estilo y mi manera Que te perdonen Y lo pienses porque no lo haré Hoy me arrepiento De las noches que te regales Busca otra tonta que te crea Que te aguante lo que sea Porque ya de tus mentiras De plano me arde Tra la y la la y aquí está Danica grande metida en los titulares Me presento para ustedes Yo vengo del Casanare